El presidente de Petropar, Sergio Escobar, afirmó que pese a la caída del dólar que posibilita reducir el precio de la nafta común y del gasoil, la nafta super no bajará de precio porque existe una escasez en el mercado. La nafta en 91 octavos, que es la super, escasea. La nafta super no va a bajar. La nafta super no va a bajar porque el precio interno está muy alto. Usted puede corroborar. Se acerca a la oficina, yo le iba a brindar el precio que nosotros tenemos. Nosotros hemos salido de una licitación hace un mes para la nafta super, nos tiraron un precio extremadamente alto. Hemos declarado desierta, estamos volviendo a salir ahora. O sea que por eso no bajó la nafta super. Porque la nafta super tiene el 75% de ron 91, el 25% de alcohol. En cambio, la nafta común lleva 55% de nafta virgen, que paga 10% de IVA y es un medio subproducto. Y la ron 85 más el alcohol se hace la nafta común. La nafta de 90 octavos se hace con ron 85, poco de ron 91 y alcohol. Y nafta virgen, la dos natas se formula. En cambio, la nafta super, el 75% es ron 91. Y está alto en el mercado, por eso no bajamos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.